Nosotros lo que queremos es acercar el mundo de la empresa a la universidad y hacer que la gente se espabile y tenga un poco de conocimiento del mundo que nos espera afuera. El programa de excelencia de la Facultad de Económicas ofrece a aquellos estudiantes una participación activa en la facultad, una experiencia formativa única. El World Program es un grupo de alumnos que nos encargamos de ayudar a los estudiantes internacionales para enseñarles que tengan una mejor experiencia en la Universidad de Navarra y adaptarse a la cultura española. En el Case Competition Club lo que hacemos es analizar el método del caso, que es algo que luego a los alumnos les servirá mucho en su día a día cuando salgan al mundo laboral. El Instituto de Idiomas lo que hace es aportar una herramienta para poder comunicarnos en este nuevo mundo tan globalizado, sobre todo en un mundo en el que ya es completamente necesario tener estos idiomas. UnMUN es una actividad que se hace en la Universidad de Navarra sobre simulación de las Naciones Unidas. Se reparten diferentes órganos y dentro de estos órganos hay unos delegados. Lo que hacen es representar un país y se discute o se debate sobre un tema específico. TANTACA es el banco de tiempo solidario de la Universidad de Navarra y busca poner en contacto a los alumnos con las diferentes ONGs que colaboran con TANTACA y también fomentar el voluntariado tanto durante el curso como internacional en verano y en vacaciones. El Student Life Fair permite que todo el mundo de la universidad tenga la posibilidad de conocer el club de marketing. Tenemos la oportunidad de dar a conocer el programa y de llegar a aquellos estudiantes que de verdad quieren ir más allá. UnBody es una persona que está dispuesto a ayudar a unos estudiantes internacionales antes de su llegada y durante su llegada para que la transición sea un poco más sencilla en cualquier problema que le pueda surgir. Venimos a ofrecer aquí al Student Life Fair nuestras dos actividades estrellas que son el club de montaña y la jornada en la nieve en Formigal. Venir al Student Life Fair permite que todos los alumnos conozcan todos los voluntariados que tenemos en TANTACA. Es un tipo de hacerse ver de la facultad.